Esto es algo que ya viene sucediendo hace mucho tiempo con respecto a Buenafeo o cualquier tipo cubano que se radique en Cuba. En este caso se trata de un personaje que llevaba tiempo diciendo que iba a hacer, incluso en las redes sociales, cómo iba a boicotear el concierto, que iban a llevar cosas para tirar y que iban a gritar y que iban a hacer todo un caos del concierto nuestro. Realmente los medios son medios que se encargan de manipular y de disentir y demás. Para ellos lo más importante fue ese momentico, esos 10 segundos, el concierto no pasó. Y a partir de ahí entonces empezaron a llamar y amenazar a los dueños de la sala de donde quedaban los próximos conciertos al punto de empezar a boicotear esos conciertos para que no se vieran y así se han cancelado. Lo que nos asombra es que si microscópico pero amplificado ha sido la expresión de odio, gigantesca está siendo la expresión de solidaridad. El cariño que estamos recibiendo por parte de españoles, de españoles y de todas las tendencias. Pero la verdad estamos muy felices, muy contentos, muy además asombrados de que lamentablemente para los intereses de quienes nos adversan, de quienes nos adversan, el tiro le ha salido por la culata porque nunca hemos tenido mayor atención mediática. Nunca hemos tenido, o sea, esto hubiera pasado sin pena ni gloria, hubiera sido una gira como la que hubiéramos preferido, absolutamente normal. Tampoco es que nos alegramos de esto, estas cosas siempre terminan hiriéndote, preocupando a las familias, pero lo que ha levantado es una ola de solidaridad en Cuba, en América Latina, aquí en España y una atención mediática incluso de medios no necesariamente afines a Cuba, que lo han cubierto, que lo han registrado, que lo han amplificado y algunos de ellos con mucho que vivía.